Hola a todos y todas, aquí me ven entre dos vegetales muy importantes que es la coliflor y el brócoli. Son dos vegetales representantes del género brásica que también se conocen como crucíferas. Son muy importantes en nuestra dieta porque pertenecen a un género que es alto en proteínas y contiene unos componentes que se llaman glucosinolatos que son muy importantes para nuestra salud. Los voy a cocinar entonces para hacer un rico gratin. Ya, lo primero que hay que hacer entonces para este gratin es, bueno, lavar bien el coliflor y el brócoli y ponerlo a cocer por hervor. Lo vamos a cocer en hoy a presión para que se cocine un poco al vapor y de manera más rápida. Ya, para hacer el gratin, aparte de las verduras, se necesita una salsa blanca. Entonces aquí Martín está haciendo la salsa blanca, partiendo por derretir la mantequilla. Vamos a cocer en la pizza. Vamos a cocer en la pizza. Vemos que le agrega harina. Eso culinariamente se llama hacer un roux. ¿No es un sofrito? no, no es un sofrito es un rou el sofrito chileno y el rou es un más francés entonces ahora lo que tiene que hacer es producir la mezcla entre la harina y la mantequilla y bueno la salsa blanca o bechamel aparte del rou lleva leche en este caso leche entera y que se agrega hasta producir completamente la ¿cómo se dice? ¿se dice solución o disolución? bueno hasta que la salsa se realice por completo y después se deja hasta que espese en la consistencia que nosotros queremos darle esta salsa blanca después se le agrega a las verduras ya cocinadas y va al horno así que después les mostramos como queda ese paso ahora entonces el paso que falta es poner la salsa blanca encima y ponerlo al horno básicamente para que se gratine y tome más consistencia y tome más consistencia pero bueno y entonces ahí va la la ¿con qué está aliñada la salsa blanca? voy a probar y hacer el de maniscada ya entonces después de que esté aliñada y esté puesta acá no sé le voy a poner queso rallado ya se le pone queso rallado entonces encima para que después se gratine en el horno y quede lista y ahí vemos el montaje mamá 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 qué rico ay estoy creciendo ¿estás muy caliente? ya sí por eso lo como yo del futuro ¿y te gusta el brócoli y el coliflor? solamente cuando están hechos para ti me parece ya shit x x x x